Marcelo Ava, Leticia Saligari, integrantes de la Fundación del Hospital de Niños. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Comentarios. Bueno, nos vienen a contar acerca de esta cena que ya es tradicional. Sí, estamos difundiendo que ya el 23 de noviembre tenemos una nueva edición de esta tradicional cena de la Fundación. Y, bueno, invitar a toda la población que nos acompañe. Para nosotros es importante contar con ese apoyo, como lo tenemos siempre de toda la sociedad. Así que esperamos que sea también un éxito como han sido las anteriores. Exactamente. Cecilia, ¿cuáles van a ser un poco las...? Leticia. Leticia. Siempre me digo. ¿En serio? Separadas al nacer. Que no decir nada. Contanos un poco cómo va a ser la cena, porque sé que hay algunos espectáculos de fuste. Ah, y a ver. Bueno, además del menú, ¿qué vamos a hablar del menú? Sí, bueno, siempre lo va a atender María Montiavaro. Que es el catering. Y como estrellas principales tenemos los locutores de Zandil, Cecilia Corán y Claudio Anderena. Vamos por lo importante, igual vamos. Eso es lo importante. Después vas a tener a Jorge Romero, que es campante, ha ganado el Festival de Cosquín en su época, y a Gloria Aguilar. Y después cierran los tapitas con baile. Bien, a puro baile. Este año, chicos, ustedes que me han acompañado desde hace muchos años, la Fundación cumple 10 años. 10 años ya. Y como ustedes recordarán, el hospital nació como una sala de pediatría del Hospital Ramón Santa María. Sí, sí. Y de ver todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha conseguido, terapias, los residentes, las nuevas construcciones que se hicieron, una sala de oncología, la cantidad de capacitaciones y congresos que se han hecho, la formación de médicos que esto lleva impreso. La verdad es que no se puede creer que en estos 10 años se haya hecho tanto. Lo va diciendo Leticia emocionada y bien vale la emoción, porque recuerdo esas primeras notas que hacíamos acá con Claudio, donde recién se formaba la fundación para apoyar, para dar una mano, y se pusieron la fundación tan al hombro, que hace que hoy el Hospital de Niños sea modelo. La gente que viene de afuera no puede creer, no puede creer la limpieza, la pulcritud, la atención, la aparatología. La verdad que está bueno hacer una mirada. Es que realmente uno ve, hoy hablábamos con Marcelo, uno ve los chicos en este momento, que las imágenes, el apuro, el ya, el todo, y en nosotros pusimos tanto esfuerzo, tanta constancia, tanto trabajo en esto, que realmente nos sentimos sumamente orgullosos, porque esto queda para tandinos nuestros. Marcelo, vos tenés una lista ahí de equipamiento, ¿qué es lo que se entregó o lo que se necesita? No, esto es un recordatorio breve de lo que entregamos hace unos 15, 20 días, y lo traemos a colación porque tiene que ver con que es parte del resultado de la cena anterior. Claro. Quisimos también hacer pública, hacer llegar a la población que parte de lo que se obtuvo en la cena anterior, con un apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, que se logró durante la cena, hace, insisto, hace 15 días se entregó equipamiento por alrededor de 4 millones de pesos. Correcto. Van a permitir el funcionamiento de los quirófanos, los quirófanos del hospital de niños estaban sin ser utilizados como quirófanos porque faltaba equipamiento, y este listado que incluye la mesa de cirugía, la mesa de anestesia, monitores, instrumental de la paroscopía, instrumental quirúrgico, o sea, todo lo que hace falta... O sea, que a partir de ahora se va a poder utilizar... Están en condiciones de poderse utilizar. Hoy en día las cirugías se realizan en el Hospital Ramón Santa Marina, y a partir de esto, por lo menos ciertas cirugías programadas, se van a poder empezar a realizar en el propio hospital. La Fundación, además de ese aporte del Ministerio de Desarrollo Social, tuvo que, nos tomó el proceso de compra, nos tomó en la corrida del dólar, arrancamos en la corrida del 19-20, y terminamos en los... Si no hubiera sido mucho más. Hubiéramos podido llegar más lejos todavía, pero bueno, para comprar el mínimo que estaba cometido en el proyecto original, también la Fundación tuvo que recurrir a fondos propios. Lo queríamos compartir con la sociedad porque también es bueno que se sepa... Seguro. Claro. ...todos esos apoyos, entonces la confianza que, como decía Leticia, la sociedad ha tenido en estos 10 años con la Fundación. Marcelo Ava, Leticia Saligari, están con nosotros. ¿Dónde y cómo se pueden adquirir las tarjetas? ¿Cuánto cuestan? Bueno, las tarjetas cuestan 1.500 pesos. Hemos tratado de hacerlo lo más corto del presupuesto que se pueda. Por supuesto, las empresas nos siguen apoyando con sus auspicios, y esto es importantísimo. Y este año, por ser los 10 años, vamos a reconocer a las empresas que nos han apoyado hace tantos años. Eso es una de las cosas. Yo voy a estar en la Fundación, en el local de la Fundación, los martes y los viernes de 10 a 11. Las tarjetas se pueden pagar con tarjeta Visa o Mastercard en una o tres cuotas. Perfecto. Y si no, se pueden pagar en efectivo. Bien, vamos a dar un número de teléfono, que puede ser el tuyo, si te parece. 154-46-9302. Perfecto. Ahora nosotros, espera, 154-46-9302. Ahí está. 154-46-9302 es el teléfono de Leticia, y si no, los martes y viernes de 10 a 11 en el local de la Fundación, que está en... Está en el pasaje de Pellegrini. En el hospital. Ah, y atrás del hospital. Claro, atrás del local nuevo de la Fundación. Correcto, atrás del hospital de niños. Está entre el hospital de niños y ahí, en frente de lo que sería el centro de salud del talo. Exacto. Lo bueno que la pasan bien en la cena, se divierten, comen rico, se pueden ganar uno de los tantísimos sorteos que siempre hay para sortear ahí durante la cena, y además ser parte colaborando con todo este equipamiento que nos acaban de contar, que se hizo con lo del año anterior, y seguramente con todo lo que se junte van a seguir con muchos proyectos más. Marcelo, Leticia, gracias por molestarse hasta aquí y vamos a seguir nosotros promocionando esto, porque ya se viene, está muy cerquita, en la séptima cena show. Qué bárbaro, qué... Impresionante. Impresionante. Gracias a los dos. Marcelo Abba, al contrario. Marcelo Abba, Leticia Saligari, charlando con nosotros.